Y la persona va a tener mi aplicativo, va a ver todo esto que ya hicimos, que se ve bonito y demás Ya, esto de aquí, lo voy a darle en ordenar ahora para probar nada más Y como ven, desde aquí ya me dice que tengo ese texto personalizado ¡Hey Nuku! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En este video quiero enseñarte a cómo vender por WhatsApp Glide Bueno, básicamente esta aplicación es una mejora que le hice a la aplicación de mi amigo David Garcías Que me compartió este su aplicativo, entonces comenzamos Bueno, aquí lo que tenemos es una aplicación ya funcionando Y nada, vende helados, entonces el cliente elige su orden Que esto ya sabemos hacerlo en los tutoriales que van a encontrar acá Como la app de McDonald's, ahí van a tener esa información De cómo poder hacer toda esta parte de la imagen, el botón de me encanta, estas relaciones Y lo interesante es que hay este botón de WhatsApp Entonces si yo ahora me contacto por WhatsApp Básicamente me lleva al chat Pero, a ver, pongámoslo aquí Básicamente me lleva al chat Pero no hay ninguna información El cliente tiene que volver a escribir información y demás Eso es tiempo, incluso la gente se puede arrepentir Porque no está incluyendo ningún texto Como lo vemos aquí, sale completamente en blanco Ahora, ¿qué podemos hacer para personalizar esto? Para ponerlo un poco mejor Bueno, primero nos vamos a ir a Glide Ya Y antes que Glide Vamos a ir a una hoja de cálculo No olvidaba Entonces, ya sabemos cómo ingresar, ¿no? Ponemos Sheets.new Le damos clic ahí No lo voy a hacer porque ya la tengo acá abierta Para hacer esto un poquito más fluido Entonces Básicamente Bueno, esta de aquí lo voy a eliminar Que no la estoy utilizando Básicamente yo lo único que tengo es una tab Una página que se llama productos Y en los productos tengo Nombre, precio, descripción, foto El producto como tal Bueno, puse un launch Luego puse uno para compartir Luego puse algo Un launch grupal En aplicaciones yo vendo comida Pero lo vendo en launch Esa es la diferencia Lo vendo tipo launch Y bueno, ahí me diferencio Entonces Nos vamos acá Y Creamos una nueva app Desde Una hoja de cálculo de Google En mi caso Es la que vemos aquí Genial Aquí ya tenemos cargado mis datos Como vemos No hay nada más Porque solo hay un tab Lo primero que yo haría es Irme acá Ya saben Hacer el cambio de logo Tal caso Colores Aquí cambiar el nombre Aquí Permitir Bueno Su nombre de autor Cosas así Y aquí en Sign Inc Si quiero capturar los datos del cliente Pongo público Gmail Ya saben Si no Público Para que voy a restringir acceso a este tipo de aplicativos No No lo vea necesario Yo lo dejaría como público Me voy a Layouts nuevamente Y aquí cambio Layouts Pongo este Saben que voy a quitar En Features Voy a quitar esta barra de búsqueda Porque solo tengo tres productos Y Aquí le digo Que en detalles Me muestra antes Que la descripción El precio Esa descripción Como vieron Es solo un Ipsum Son textos generados Por default Ustedes ponenlo en Ipsum Y les sale esto Entonces cuando tengan que llenar datos Antes que Escribir un texto Ustedes ponen Lipsum.com Ahí les dice Cuántos párrafos Quiere generar O cuántas palabras O cuántos Párrafos o palabras En ese comienzo Le dan aquí en Generar Y ya tienen estos textos Entonces llenan ahí Por defecto Un texto Para que no estén Escribiendo cosas Y nada Así Estamos aquí Les he explicado Que cambiamos aquí La descripción Por el precio Como ven aquí Sí Y para ponerlo Solo un poquito más Visualmente atractivo Pongo esto acá Pongo aquí La posición de mi texto Y lo pongo en una esquina Para que no sea invasivo Aquí Listo Tenemos eso Perfecto Entonces yo ingreso acá Y esto es lo que tenemos Por ahora me voy a Tales A toda esta parte de aquí Que es Tales Aquí lo vemos Perdón Title Título Y aquí en Detalles Le voy a poner Custom Yo puedo agregar un texto aquí Pero ahora no lo quiero Entonces lo debo así Esa es una nueva característica Eso no estaba hace un tiempo En Glide Entonces Lo dejo ahí Y ese detalle Yo tal vez quiera ponerlo abajo Porque es un texto Debo hacer Varias filas Entonces me voy a ir a Acción No importa Cuál estén utilizando Ok No importa cuál estén utilizando Lo que sí importa Es que Bueno En este caso Utilicé solo este Porque aquí ya me dice Que campo Son nombres Yo le puedo poner un nombre Aquí en la descripción Hay estos dos textos Y ustedes pueden utilizar El que vean conveniente A mí me gusta de ese Pienso que está perfecto Pienso que está perfecto Entonces Ahora lo que vamos a hacer Es agregar nuestro botón De WhatsApp Debo hacer más Agregamos un nuevo elemento Que es un botón Y aquí ponemos Ordenar Perfecto Ahora Yo tengo que poner Mi enlace con WhatsApp Entonces para eso Voy a utilizar El API De WhatsApp Para eso Me voy a Pongo en mi buscador Generador de enlaces De WhatsApp Tal y como está aquí Sí Y me lleva a una de estas páginas Que me ayudan A generar mis textos Es solo poner una Secuencia Un enlace Más una secuencia Y ya Pero esto nos ayuda A hacerlo bien Entonces aquí Yo pongo mi número Listo Para aquí pongo Un mensaje Y aquí Me genera un link Aquí Me genera un link Yo lo copio Y con ese link Me regreso a mi aplicación Entonces Estoy dentro de mi aplicación Y me voy a data Aquí Puedo agregar eso Desde mi hoja de cálculo Pero La cosa es que Cada vez que me está ayudando A que esa hoja Quede En segundo plano Y que todo lo puede hacer Desde aquí Desde Desde data Desde los datos Entonces Aquí yo creo Mensaje de WhatsApp O Quieran ponerle Y aquí me voy a templates Perfecto Quiero templates Entonces aquí Donde dice Ingresa el texto de templates Yo pongo Control C Control V Y como yo quiero que los mensajes En este caso Me lleguen a mí Aquí ya está mi número configurado Pero yo no quiero que me llegue Este mensaje Sino quiero que me llegue Un mensaje como Que me diga Hola Jorge Quiero comprar El producto tal O compre el producto tal Con el precio tal Lo que yo hago es esto Jorge Acabo de comprar El Acabo de comprar Un Pongo Producto Y De valor En este caso Como el ejemplo Es para que el cliente A mí me notifique Yo puedo Bueno aquí no dice Producto Aquí dice Producto Yo puedo Poner solo Estos campos Porque son los Más importantes Que tengo El nombre Y el precio Son los que voy a Transportar Entonces aquí yo pongo Producto Le digo que Este campo Se ha reemplazado Por el nombre Y Agregar Otro Reemplazo Sería aquí Valor En mayúscula Lo tengo en mayúscula Aquí voy a Reemplazar El Precio Pongo en Done Me voy acá En layout Y a mi botón Le voy a decir Que Features Me abra un link Sí Porque yo quiero Que vaya a WhatsApp Pero que sea Mensaje El campo Que yo acabo De configurar Ok Listo Entonces ahí Yo ya tendría Que publicar Y la persona Va a tener Mi aplicativo Va a ver Todo esto Que ya hicimos Que se ve bonito Y que más Todo aquí Yo voy a darle En ordenar Ahora para probar Nada más Y como ven Desde aquí Ya me dice Que tengo ese texto Personalizado Entonces yo le digo Bueno Como estoy en el computador Me pregunta tanta validación Cuando esté en el teléfono Va a ir directo Sí Solo para modo de ejemplo Ustedes están viendo Este proceso Aquí un poquito Tedioso Pero la cosa Es que llegue Directo A tu WhatsApp Entonces Esperemos un poquito Listo Entonces aquí tenemos El texto Personalizado Para que el cliente Solo llegue Y ponga aquí Enviar Y ya Esto facilita mucho La gestión Ahora Piensen en que Los usos que les pueden dar ¿Por qué? Digamos que En este caso Tú eres el que va a tener Que enviarle algo A un cliente Digamos que el cliente Tiene tu aplicación Y él elige muchas cosas Y luego Como en la aplicación De pedidos Y de delivery Tú eres la persona Que tiene La aplicación De administrador Claro Entonces tú desde ahí Puedes decirle Enviar un mensaje Cuando La orden ya esté lista O cuando ya le haya enviado Su paquete O lo que sea Entonces tú vas a poder enviar Un mensaje personalizado Como hola Cliente El nombre del cliente Tu Orden Ya fue Despachada Tu orden Tal Pones el nombre De la orden Y El monto total Es tal No sé Pones esos datos Y solo tienes que enviar Porque ya está todo Por defecto Aquí es cuando llega La importancia De esto Estamos haciendo Un poquito De transformación Digital Para negocios Que no están Así Teniendo esa Transformación Bueno Entonces Tienen este uso Ya De De Whatsapp Directamente En Glide Para poder Hacer ventas Y para poder Recibir Para poder Indicar A los clientes También Y bueno Cortito tutorial Pero muy Útil Si quieren Vender Por Whatsapp Con Glide Sin más Nos vemos En un siguiente Video Únanse a la comunidad Va a estar por aquí El enlace Al final Y eso es todo Eso es todo Ahí compartimos Muchos más tutoriales Muchos más Truquitos Como estos Y gracias David García Por compartir Nuestra aplicación Para poder hacer Esas mejoras A la comunidad Y gracias Y gracias Y gracias Gracias por ver el video.